El 2 de junio, pero de 1925, salió a las calles la primera impresión del diario El Territorio, convirtiéndose así en el primer periódico en ser publicado en la provincia de Misiones. Hoy vamos a estar ejeando algunas de las primeras páginas que recorrieron la región. Arrancamos con uno de los primeros ejemplares que fue publicado en Posadas el 6 de junio de 1925. Una de las primeras noticias es sobre política y trata sobre actividades soviéticas. Hasta en Italia, donde Mussolini, erigido en gobierno de fuerza, significa una barrera reaccionaria, se han dejado sentir las actividades de los centros comunistas. Uno de los primeros policiales fue publicado el 7 de junio de 1925. Ecos del crimen de Santa María. De buena fuente ha llegado a nuestra redacción la versión de que antes de ayer ha sido detenido en la costa uruguaya el prófugo acusado de ser uno de los principales autores materiales del crimen que nos ocupa. Las páginas del diario se constituían en esta primera parte por las noticias que ocupaban en la temática del día. Y en esta otra, un poco de publicidad. Se puede ver en esta sección donde se publicaba un nuevo Chevrolet, que estaba al precio de 2.085 pesos. Acá teníamos una larga lista de profesionales que ofrecían sus servicios, desde médicos cirujanos, médicos veterinarios, agrimensor nacional y entre otros. Entre estas páginas de publicidad podemos recorrer cuáles eran los almacenes que había en la ciudad de Posadas y en sus calles que hoy en día recorremos. Sobre calle Ayacucho, al 551, se encontraba el almacén suizo. También, sobre calle San Martín 267, la sastrería alemana llamada La Elegancia. Como no se imprimían fotografías directamente en el diario, lo que se imprimían eran ilustraciones. Pero la falta de fotografía no hacía que sea un obstáculo para transmitir lo que la publicidad quería mostrar. Podemos ver la imagen de esta señora, que tiene una cara muy expresiva de dolor, para mostrar la venta de Cafias Pilina. Esta, entre otras tantas noticias sobre un poco de cultura, hablamos del Centro Obrero Cultural y la inauguración de una biblioteca. Un grupo de obreros entusiastas, amante de la instrucción de la clase trabajadora, deseosos del progreso moral e intelectual de sus camaradas, han resuelto iniciar la creación de una biblioteca popular obrera. En esta época, las mujeres ya comenzábamos a tener un poco más de presencia jurídica. Y eso lo podemos mostrar en uno de los titulares de este diario, donde dice La condición jurídica de la mujer. El diputado Sánchez Elías ha presentado a la Cámara un proyecto de ley que modifica la condición jurídica de la mujer. Haciendo desaparecer las desigualdades. Son sus palabras, existentes en el Código Civil. Agrega el autor del proyecto que tendrá eficacia, pues que ya está en el ambiente argentino la necesidad de modificar el régimen. Hace tiempo que El Territorio es una empresa periodística de emisiones para el mundo, que tiene un diario y lo tiene desde 1925. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video